Y desde Los Ángeles arranca... ¡Chisme no like! Ayer corrió fuerte rumor que Daniel Bisoño había partido de este mundo. Ayer, chisme no like, vuelve a entrar al hospital y lo que hemos descubierto te tienes que enterar. Chisme no like nuevamente traspasa la puerta de terapia intensiva. Bombazo exclusivo de Chisme no like sobre la millonaria gira del Tour RBD. Hace reacciones de Anaí, pero también hoy en exclusiva rompe el silencio con nosotros Manuel Velasco. ¿Qué tiene que decir de estos rumores sobre esta gira que dio vuelta al mundo? Un descubrimiento de chisme no like. Brad Pitt con nuestro Cristiano Dal en negocios. Entérate aquí. Los hemos descubierto. Roberto Parasuelo se engaña a un juez en la Ciudad de México y se apropia ilegalmente de un terreno ubicado en Tulum, Quintana Roo. Y es denunciado el diamante negro. Se va a la cárcel. Arranca desde el estudio de Los Ángeles. ¡Juntos nuevamente! ¡Dime no like! Comadritas hermosas, preciosas y sabrosas, suculentas y también a los hermosos compadres guapos que gustan del chisme cachetón. Sí o no, mi querido Javier, el compadre, el esposo siempre va a ser una guapura. Sí. Como tú que te... Mira qué bien. Cuapó corazón. Estoy vestido de... Me agarré un ataque de Survivor hoy. Estoy Animal Print, así como Thalía, pero esto es de mentira, ¿eh? ¡Ay, qué guapo! Y vos estás vestida del gato con botas. Exactamente, comadres. Miren, yo vengo de León, Guanajuato. Oye, ¿sabes qué? Estamos muy chulos. Estas botas que me compré allá en León, Guanajuato. Ah, me trajiste una así, sí. Me las dejaste ahí. Te las voy a enseñar luego. Sí te compré unas botas, para que sepas. Y chimuelo precioso. Ya ponte el diente. No, me lo voy a dejar así, como peso pluma. Los jóvenes usamos los dientes podridos. Y si te pones mejor un brillantito. Un brillantito. Ay, sí, comadres. Un sorosquiel. Yo propongo lo siguiente. Haz una encuesta, mi querido Jerry. Si quieren las comadres y los compadres, que se quede de chimuelo como las chupitos, que es un nuevo look. Así soy... Muy original. Invitado de Laura Bosch. ¿Puedes acercarte a la cámara para que te vean? No, Lisa, no. La gente no puede perder la magia. Síguete de ti, no importa. ¿Así lo quieren, comadres, o lo quieren con un diente de oro como Pedro Navajas? Es que el dentista en Estados Unidos sale mucha plata. Me cobran 10 mil dólares para ponerme un... Te dije que cuando estabas en las Atlantes lo pusieras. Ya sé, pero no tuvimos tiempo. Bueno, lo quieren con diente de oro, lo quieren chimuelo con un nuevo look, una nueva moda, puede ser, o lo quieren con diamante. No sabes lo que pasó ayer. ¿Qué pasó? Que vos no estuviste. ¿Qué pasó? Lucero se portó mal. ¿Qué hizo Lucero? Le besó, le besó, le comió el bombón a Arroba. Lucero, ven acá. Y la mujer está... Ven, sí, ven. Marifer está muy ofendida, muy enojada a la mujer de Arroba porque le han tocado a Mariela. A ver, Lucero, yo no quiero tener problemas con la esposa de Arroba y yo quiero que no lo siga prestando para que venga aquí. Tocó el bombón. Es que vean ustedes esta hermosa peruana de las mujeres más bellas de Perú. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Bien, gracias. A ver, ¿cómo es eso que pasó con Arroba? Tu mamá, Susana Bozzo, ¿no? No. A ver, pero ¿dónde está el micrófono? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. No, lo que pasó es que Javi me empujó hacia él y tuve que comerme el bombón. No, ¿tocaste la carne de Arroba o solo el bombón? No, no, solo un pedacito del bombón. Sí, solo el bombón. Es que está bien guapo Arroba. O sea, Marifer queda tranquila porque ella no tocó la carne, la piel de tu marido. Es que ella se comió el bombón de tu marido, nada más. Y está en peligro. No, no fue así. La cabina, quiero decirles que está en peligro porque nuestro hermoso Pepe Vázquez, por eso todo ahorita está bien bonito saliendo con Arroba. No puede competir con Arroba, Pepe Vázquez con ese panzón. No, pero yo venía bien nerviosa. Yo decía, ya tengo que llegar porque fíjense que luego, fíjense, una de mis asistentes se casó con uno de mis cuñados, de los de Alberto y Roberto. Claro, están tanto tiempo juntos. Luego, Francia, que era también mi asistente, con Gerardo, el de ventas. Yo dije, a ver, qué relajo, qué matrimonio voy a encontrar ahora. Ay, Dios mío. No hay que ver, no puede ser así. Muchas gracias, Lucero. Pero todo este tiempo lo hiciste todo súper bien. Muchas gracias. Nuestra hermosa productora peruana. Pero además ya tiene su novio, así que no te preocupes, Marifer. Bueno, gracias. Gracias, mi amor. Bueno, pues vamos a arrancarnos con Madrid. Hemos finalmente ya en el estudio juntos. Finalmente en el estudio ya se tiró gases esta perra lactosa. ¿Qué tiene gases? No sé qué tiene. Mira, Rosana Durán, la jefa, dice, los amo chicos, se ven hermosos. Nos vamos y nos mandó 20 dolarotes. ¿Dónde estoy? ¿En qué es esta cámara? Gracias, mi amor precioso. Y vamos a arrancarnos, mi querido, porque tú vas primero. Sí, a ver. Primeramente, Elisa, le vamos a decir a la gente que volvimos a traspasar la puerta de terapia intensiva y hemos descubierto algo muy feo de bisoño. En minutos vamos a tener el informe lapidario de esta situación. Pero están pasando muchas cosas en Ventaneando. Cuidado, porque Pati hizo bien Pati en irse con Verónica Castro de joda. ¿Mientras su compañero se está muriendo? Buena pregunta. ¿Hizo bien Pati en irse de concierto a ver a Yuri mientras su compañero de 25 años se está muriendo? Yo no lo hubiera hecho. Yo te prometo, Javier. Yo no voy a ir a verme a una banda al recodo acá en Los Ángeles porque, digo, si está mi compañera en el hospital, por lo menos me quedo en casa rezando o haciendo algo, qué sé yo, no sé. O ponle que a lo mejor no rezando, pero cuando menos, porque lo que descubrimos en el hospital, como eres, usted se va a quedar con el ojo cuadrado. Es grave. Vaya repartiendo. Pero no te vas y te expones públicamente para que la gente critique qué está haciendo la señora. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué hay si le chupo las medias a Verónica Castro? ¿Quién es Verónica Castro? Silvia dice, hola, buenas tardes, aquí presente, mis amores, y también está ahí. Buenos días, Juana, y sus ampones. Comadrita, te mandamos un beso, un abrazo. Beso. Bueno, señores, ¿se acuerdan de Laureano Brizuela? Él tuvo un problema con el SAT, fue perseguido, no se dejó y finalmente salió victorioso de esto. Esto lo ponemos también porque, Elisa, como también el SAT ya se viene en corretear a Laura Bozzo. O, ahora tiene que corretear a Verástegui, Verástegui va a ser expuesto también con el IARES americano, porque no coinciden sus declaraciones juradas en Estados Unidos. Aquí Brizuela era un tipo que no tenía problemas con el pago de impuestos, pero fue acusado. Vamos a verlo. ¿Cómo recuerda esta parte cuando tuvo que pisar el penal, esta situación con los Velasco? ¿Qué recuerda? Todo eso ya quedó escrito, ya publicé un libro, ya todo el mundo sabe que yo me defendí, que seguí adelante, que llevé el caso inclusive a cortes internacionales y gané. Eso es lo único que te puedo decir. Toda la parte anecdótica ya la verán a lo mejor relatada y con minuciosidad, sin ningún tipo de atisbo ninguno, ni de rencores, ni odio, ni de mala leche, no, 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 no. En el documental que pensamos hacer, porque no quiero hacer una bioserie, quiero hacer un documental de mi vida, y me lo han ofrecido de esa manera, sin ni hasta ser en Florida, de que la primera escuela es la casa, y nuestros padres tienen la obligación de encaminarnos éticamente en un camino de respeto y de pulcritud, de no violencia, de hermandad, etc. Una de las cosas que he ido limpiando en mi vida es no quedarme anclado en el pasado, y eso hizo que yo siguiera el caso y lo llevara a donde realmente le dieran un ultimátum a esta situación, a donde un Estado abusó de un ciudadano, punto. Y yo soy el ganador, punto. Salieron dos sentencias a mi favor, y David venció a Dolea, punto. Esto es todo lo que les puedo decir hasta ahora. Y ya lo que queda es simplemente trámites burocráticos que lo están manejando ya gente en lo legal, después de 33 años. ¿Y eso continúa? ¿Ya les daremos alguna noticia cuando...? Sí, continúo, claro. No, por supuesto. La última sentencia fue hace un par de años atrás, y salió a mi favor, y ya está. Lo demás ya es un trámite en el que yo ni quiera intervenir, porque van a ser nada más que pautas de reparaciones y eso. Pero bueno, ya eso pasó a la historia. Eso pasó a la historia. Que era como un ejemplo de que, ojo, no hay que dejarse atropellar. Y obviamente un Estado cuando quiere atropellarte tiene unas herramientas que nadie puede resistir. Y por eso están tan censuradas esas acciones. No hay que dejarse atropellar. Pero a ver, a mí me gustaría que me recuerdes todo ese bochinche, porque como pasó hace casi literal 35 años con Madres, yo ya no me acuerdo. No, esto fue hace mucho... Nada más me acuerdo que estuvo en la cárcel, él. En el 2015 creo que fue. No, ¿cómo en el 2015? En el 2015 salió victorioso. Digamos que le limpiaron ahí su récord. Pero... El gobierno mexicano lo detuvo por evasión de impuestos hace muchos más años. A ver si la gente de contenido y Lucerito nos pasas la información, un breve resumen de esta situación. Porque yo me acuerdo que en ese tiempo, mi querido Javier, para que pagaras impuestos, porque eran esos tiempos que pagaban impuestos en México quien quisiera y se hacían como querían las cosas. Entonces fueron a capturar famosos. Sí, fue una cacería de brujas. Y él fue uno de los primeros que resultó con esta situación. Y después a un Verastegui no lo investigan. ¿Por qué no lo investigan más a Verastegui? O sea, eso tienen que ir a la fuente, a la gente. Como hoy Palazuelos, señores, en minutos, otro robo más de Palazuelos. Recuerden que el papá de Frida ya lo había acusado de robo. Vamos. Bueno, pero ¿qué creen, Comar? ¿Se acuerdan en este bochinche que salió el dentista, que Sandra Montoya lo acusó de que la había golpeado y él que se había llevado el expediente clínico? Ah, ayer mostramos la llamada 9-11 que tú le reclamaste. La mostramos. ¿Y qué tal la llamaron? El tipo llamó a 9-11 y la policía vino, vino una policía mujer y la llamó a Sandra Montoya porque ya se había ido y Sandra le cortó a la policía. O sea, que la llamada al 9-11 sí existió. Bueno, pues resulta, mis queridas comadres, que después de todo este bochinche de vecindad que está buenísimo, acuérdense, comadres, que aquí se está hablando de todo esto porque Sandra Montoya fue pareja de Juan Osorio. Y pues obviamente el dentista que anda bien enchilado y haciendo público todo esto, ¿qué creen, comadre? Que le habla a su amiga Niurka, que andaba muy entretenida porque no había mitotes después de que se la puso su hijo y Juan Osorio acomodado por todo el cuetote que le causó en la casa de los famosos. Bueno, escuchen esta nota y hay un pedacito de la nota que ella normaliza y dice, yo soy como cualquier mujer que ha sido cacheteada, que le han puesto una pista en la cabeza. Pero eso no es normal, nuestras comadritas no es normal, eso no es normal. Pero para que vean cómo está capita esta señora y obviamente el dentista dijo, ven a defenderme y vean el cuetazo, vamos a ver. En este caso yo creo que Sandra necesita figurar y se agarró de esto, de toda esta historia, para hablar de todo lo que ha hablado, que además tristemente todo lo que ha hablado es sin pruebas, tú sabes, porque qué es lo que me da la credibilidad a mí de las cosas cuando las digo, pues las pruebas. Yo no vine a defenderlo a él y a echarle mierda a ella. Yo vine porque soy la imagen de su consultorio y por contar mi experiencia y lo estoy, vamos, no lo estoy defendiendo a él de Sandra, lo estoy defendiendo a él por su imagen como dentista y por el trabajo que él me ha hecho a mí. Sí, mi testimonio. Mi testimonio, gracias. Que si tú crees capaz a Juan Osorio de meterse en este lío y es porque Sandra lo que ella... No, yo creo que ella está tirando patadas de ahogado y lo mencionó. Porque sabe perfectamente que yo lo tengo bloqueado. Entonces está tirando patadas de ahogado a ver si él se mete a defenderla. Porque como ella una vez dijo que él era el amor de su vida, pero yo le dije que yo soy el amor de la de él. ¿Crees que se está aprovechando? Que yo soy el amor de la de él. Oye, es que se está aprovechando de que... Claro, se está colgando de su dentista, de José, se está colgando de Nico, se está colgando de Juan y del perro que se deje. A mí como cualquier mujer me han puesto cuernos, como cualquier mujer me han cacheteado, como cualquier mujer me han puesto una pistola en la sien, como cualquier mujer me han puesto una pistola en la sien. Como cualquier mujer me han dado un cachetadón en la cara y como a cualquier mujer he sufrido abuso. Pero yo no me victimizo, yo me defiendo, me defiendo legalmente y me defiendo con mi integridad y mi fuerza. Y me voy de la mano con las mujeres que tienen esa misma fortaleza. Pero nunca voy a apoyar a esas mujeres que sí existen que utilizan este tema para victimizarse y lastimar, tergiversar, manipular y afectar la imagen de otras personas, sean hombres o mujeres. Miren, la señora padece ya de sus facultades mentales, escucharon ustedes ahí diciendo que como cualquier mujer le han dado un cachetadón, cualquier mujer le han puesto una pistola en la sien. Una pistola en la cabeza. Sabes que en su enfermedad, en su mundo, porque eso es lo que ella y como ha vivido, piensa que es normal y que cualquier mujer lo hemos vivido. Pero fíjate que no, querida, ese es en el mundo donde tú vives y es un bajo porcentaje, una mujer, gracias a Dios, que le han puesto un arma en la sien. Para que ustedes vean, esta señora desde hace mucho tiempo siempre pareciera, mi querido Javier, que está normalizando y defendiendo a los hombres agresivos. Sí, como que eso es parte de ser mujer, aguantar un cachetadón, aguantar un revólver en la cabeza, normalizando el maltrato y también dejando claro que la mujer es normal que le pongan un revólver en la cabeza. Esa es la que vivió una vida dampona de, 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 de servis, de, de, de guerrillera. No, de, pues sí. Villera. Una villera. De mujer atriz, de mala vida, mala muerte. Ahora, está bien, es el dentista de ella, por eso le preguntamos si Nurka tenía dientes de leche. Pero salir a defender ahora, ¿quién quiere figurar? ¿Sandra Montoya o Nurka Marco? Pero sí recuerdas que también en otros casos ella siempre, cuando hay maltrato, sale y le tira a las víctimas mujeres y defiende lo indefendible. Bueno, defendió a Juan Vidal cuando Cintia Clitvo lo acusó de violento. O sea, imagínate, ella tiene muy claro que el hombre macho alfa la tiene que maltratar y así está bien, para que el sexo a ella le guste. A mí sabes que se me hace ella así como el equivalente de Adame, ¿no? Bueno, psiquiátricamente sí, podrían estar en el mismo nivel, así que no sé, no sé qué va a pasar. Niurka cada día, ¿de qué trabaja Niurka Marcos? ¿Qué hace? De mitotes, no le habló el dentista. ¡Vente, mana! ¡Vamos a armar aquí a Arguende! ¡Ahí te voy! ¿Cuánto me vas a dar? Porque acuérdate que ella no mueve sus pompitas si no hay billete. No, por supuesto, la verdad, la llevará a comer, aunque sea que está muerta de hambre. Señores, otro que está fusilánime es Luis Enrique, el hijo de Silvia Pinal, porque al final Mayela estaba esperando, vamos para acá a la cámara, estaban esperando que venga Luis Enrique a hacerse el ADN, porque Apolito estaba en el hospital y ahí se aprovechaba todo. ¿Qué creen? ¿Que llegó Luis Enrique? Pero Apolito ya no estaba. Qué raro todo esto, ¿eh? Me huele a que acá hay un revolú. Vamos a ver, Luis Enrique, no se hizo el ADN. Pero Mayela dice que está asegurado que sí es hijo tuyo. Mira, eso tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque ella no tiene otra opción. Porque ella sabe la verdad. Ella pide que estás limpio para ver al niño. ¿Estás limpio Luis Enrique? Es que es una carácter. Luis Enrique no es lo de ella, estoy seguro. ¿Coña Silvia Pinal está enterada Luis Enrique? Mira, hermano, este tipo de problemas no tendrían por qué estarle afectando ni al niño, ni a mi madre, ni a mi familia, pero nos afecta, por eso estoy aquí, para darle seriedad y verdad a eso. ¿Humanamente tú le darías apoyo si no fuera tu hijo biológicamente? Yo feliz, feliz, sabiendo la verdad, sí, pero se me engañó. ¿Sostienes que Apolo no es tu hijo? 100%. 100%. Y lo amo, pero no es niño. Todos van a saber la verdad. Cuando la señora traiga al niño para hacerse la prueba, entonces vamos a saber todos la verdad. Mientras tanto, todo lo que escuchen, considerenlo una mentira, ¿ok? Una mentira en la que yo he estado siendo parte de un engaño horrible. El que mi familia ha sido víctima de una persona que nos quiere extorsionar desde el primer momento en que no se le dio lo que ella quería. ¿Por qué lo ha sido a los tuitos? ¿Por qué no lo ha sido a los tuitos? ¿Por qué no lo ha sido a los tuitos? ¿Por qué no lo ha sido a los tuitos? ¿Por qué no lo ha sido a los tuitos? Estamos en un proceso legal. ¿Por qué no lo ha sido a los tuitos? Apolo te necesita. Permiso. Permiso. ¿Qué pasó, Luis Enrique? ¿Qué pasó? ¿Se hicieron la prueba? ¿Puedo no lastimar? Luis Enrique, por favor. ¿Se hicieron? ¿Nos podemos lastimar? ¿Se hicieron la prueba? Tiene que estar aquí el niño para hacerse la prueba. ¿Entonces qué constituyó? ¿Qué constituyó, Luis Enrique? No hubo nada. Si no está aquí el niño, no se puede hacer la prueba. ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, no, no, no! ¡Luis Enrique! Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. ¡Aguas, aguas, adiós! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que va a pasar, Luis Enrique? ¿Qué es lo que va a pasar, Luis Enrique? ¡Aguas, adelante, Luis Enrique! Fíjate, mi querido Javier, que a mí me parece que este señor está ya manipulando. Ella le pidió en el hospital, ven aquí de una vez para que se hagan las pruebas. Él obviamente quiso hacerlo como lo estaba dictando la ley, pero me parece que si no se presentó el pequeño, ¿será porque todavía estará delicado? Claro, si no lo ha sacado del hospital Mayela es porque está delicado, pero lo que Mayela quería que él vaya del juzgado se podría haber ido al hospital y hacerse el ADN, pero evidentemente él quería, se tenía que presentar en el juzgado. La verdad que yo, qué desprolijidad este caso, ¿eh? Como que al final no quiere hacerse el ADN, porque se lo podría hacer y se terminó. ¡Ya! Mira, Ceci Guzmán nos manda 50 pesotes y dice, disculpen la manera en que lo hago, pero no tengo dónde más acudir y de qué manera llamar la atención para que me ayuden. Ok, vamos a escuchar, ese es el número uno. Ahorita que nos avises qué es lo que pasa. Y también decir a Ceci Guzmán que nos acaba de mandar otros 20 pesotes, es ella misma y dice que pide ayuda de nosotros. No tienes que mandar dinero para pedirnos ayuda. Acuérdense, comadres, que cuando ustedes tengan un video o necesiten algo en que creen que les podemos servir, tenemos un email que es contacto arroba chismenolite y ahí siempre estamos al pendiente, nuestras investigadoras, lo estamos viendo. También si tú quieres, por ejemplo, algo de ventas, lo que tú quieras, es el lugar donde lo puedes escribir, ¿no? Sí, bueno, y este... Ay, mira, Alfredo Torres dice, guau, Elis y Javier, qué interesante verlos juntos en el estudio para por fin ver a Quesadilla y a Tango. A ver, ¿qué pasa con Tango? Viendo youtubers viejos. ¿Qué pasa con Tango? Javier, ¿eh? ¿Qué pasa con Tango? Tango está en tratamiento médico y me lo van a dar el viernes o el sábado para que termine su tratamiento. ¿Pero quién lo tiene? Paola. Lo tiene Paola y le está dando la medicación y le está dando toda la nueva comida que le tenemos que dar para que ya venga sanito y ya no cortarle el tratamiento porque el que sabe. Ay, pobrecito. ¿Pero cuánto tiempo tiene enfermo? Porque ya había tenido... ¿Cuál era la infección que ya había tenido que yo te dije que es por traerlo en la calle desde muy chiquito? No, esos perritos son muy delicados, muy delicados con el estómago, con el hígado. Está como bisoño, pobre. No, no, por favor, Dios no quiera. La verdad es que son delicados y hay cualquier cosita que comen en la calle. Pero ese tratamiento, o sea, ¿es de la misma enfermedad de ese tratamiento? No, 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 no. Se inflamó un poquito el estómago por cosas que come, vomita. Entonces ya le hicieron los estudios, los análisis y ya se descubrió que es... Y le compraste la aseguranza que yo te había recomendado. Ay, todo, tiene seguro todo. Bueno, yo encontré a Quesadilla, si pueden abrir la cámara, por favor. Quesadilla se pedorrea, tenía razón, roba. Fíjense que la encontré más gordita que nunca. ¿Cómo está mi nena pechocha? Pero está pedorreándose todo el programa. Oye, ¿qué le pasó? ¿Ya viste? No, es pintura. ¿Cuál pintura? Es del maquillaje, la están maquillando con tu maquillaje. No, esto es como que le picó algo. ¿Qué te pasó aquí? Ay, condenada Aurora. No me cuido Quesadilla. Mira, tiene la patita como que se le cayó un poquito. Se le cayó un poquito el pelo. ¿Qué le pasó a esta gorda, preciosa y primorosa? Ay, mi amor, bonita. Bueno, pero vamos a continuar, comadres, porque, a ver, les habíamos contado que, pues, esta Belinda estaba buscando, ¿se acuerdan que hasta tuvimos entrevista con el que es requete famoso? Marca registrada. Ustedes lo vieron así como una entrevista más ahora que estuvimos en Mazatlán, pero hay chavos dentro de la juventud que están triunfando, como el Javi, comadres y marca registrada, que llenan estadios. ¿Y Natanel Cano cómo se escucha en Mazatlán? Muy fuerte. Fidel Castro, así se llama, como el dictador de Cuba. Déjenme decirles que nos dio una entrevista cuando descubrimos que Belinda ya lo andaba ahí sopiloteando y grabó con él. Bueno, pues fíjense que Lampona dijo, ah, aquí no me voy a quedar nada más. Como esto es un movimiento mundial, pues ahí les voy. Y cómo la ven, que hasta con Natanel Cano, sí, comadres, vamos ahí a ver. ¿Cómo va a caer tan bajo Natanel, que está súper pegado? Porque en México sí se escucha casi más que peso pluma. Natanel, yo no lo creía, pero sí lo escuché. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué Natanel Cano no se va con una Shakira, con una, ¿cómo se llama? La brasilera, Anita. ¿Por qué se tiene que pegar a una modelo acusada de escort que nunca ha tenido un éxito musical? Ay, digo, tampoco Natanel, no me digas que es así de la vela perpetua y la rodilla sangrante, no, comadres. Mira, todos estos chiquitos de acá, estos yager, todos estos escuchan Natanel Cano, son este... Es la nueva generación escucha a Natanel Cano, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué hacen con Belinda? Si Belinda musicalmente es cero, cero. Es decir, había no tantas cantantes buenas, desde Karol G para arriba, para abajo. ¿Por qué? No hay nadie que lo asesore. Porque acuérdate que ella les tira sus feromonas. Claro, los embruja. Y le empieza así, ay. ¿Se acuerdan cuando se llevó a nuestro productor, comadres? Imagínense. Y le hizo creer y él se la creyó. La investigación que tuvimos es que todo el equipo de caballeros que trabaja con Belinda, a todos los emociona como que les gusta. Y canes la trampa, Lisa. Y este Tetoni en algún momento pensó que estaba enamorada, esta mujer, de la Canelfa. Sí, ella les hace el sapito. Ahora sí que el agua de calzón, ¿no? Ay, pues tú habías dicho de los... Sí, el pez globo. ¿Qué daba? Sí. ¿Pero qué daba? ¿Chocolatitos o galletitos? Chocolates, aceites y los aceites que ella masajea a los tipos antes de llevárselo a la cama. Ese aceite ya está trabajado con el gurú este que hace Macumba. Mira, Reina Durán nos acaba de mandar 499 y dice, saludos, Javi y Elisa. Vamos, porque el chisme es vida. Siempre viéndolos desde San Dimas, California. Ay, mi amor, muchas gracias, corazón mío. Fíjate que ya tiene la nueva aplicación esto. Fíjate, tú ya le puedes dar un like. Mira, métete como Javier Seriani. Yo estoy como Elisa. Y cuando ellas escriben algo, tú le puedes dar un like. Ah, mira, porque nos dan súper chale. ¿Quieren que les demos like? Blanquita Reséndez está pidiéndoles, comadritas, háganle caso que, por favor, vamos a fortalecer el programa, que compartan. Gracias, comadre. Por favor. Está aquí también Lisette, que nos ve desde Nueva York. Olivia López dice, bienvenida, Elisa. Gracias, comadrita. También está con nosotros Mane Prieto. Dice, Elisa y Javier, apoyemos a promocionar la licenciatura en desarrollo y gestión de territorio de la Universidad de Guanajuato. Vamos. Donde apoyamos a la sociedad de proyectos sociales. También está aquí María, dice, saludo, Silvia. Dice, Elisa, Apolo no es hijo del Nini. Lo siento, los amo mucho. Vamos. Azucena, Seriani, pareces un gaucho peruano. Con mucha honra. Seré el papá de Lucero, yo. Que también nos mandó un superchat de 20, no sé si sea dolarotes o pesos. Muchas gracias. Pati Chamoy, besos, comadre preciosa. Vamos a poner like. Dice, Mejía. Ah, extrañaba ver a la preciosa quesadilla. Ay, gracias, mi amor. Oye, bueno, empiecen a compartir porque hoy nosotros hacemos boicot a Premio Lo Nuestro. No vamos a hablar de Premio Lo Nuestro hoy porque está Galilea Montijo, una ex amante de Sin Senos No Hay Paraíso. Una vergüenza nacional. Yo les pido a todas las comadritas, hagan turn off. No vean Premio Lo Nuestro hoy. No promuevas esas cosas que usted no se puede. No, pero que no vean Premio Lo Nuestro. No pueden ver a Galilea así como si nada, es un amante de un señor que hizo peligrar, mató a muchas personas. Entonces, no podemos, alguien que se acostó con alguien que es un criminal, no puede aparecer en la pantalla de Univision. No vean Premio Lo Nuestro. Pero vamos a ver los ratings porque, ¿qué pasa, Elisa? La Casa de los Famosos está en un híbrido. Yo les pido, por favor, hagan control de daños. Hay una leve baja. Si bien está fuerte todavía, vos fíjate que en la primera hora, 7pm, pierde la batalla Telemundo contra, esto no había pasado hasta ahora. Por favor, 1.2 para vencer la culpa, 1.3. Quiere decir que después se remonta un poco el programa por toda esta pelea que tienen con Lupillo y Adame, pero sigue fuerte. Está una leve baja. Y en el otro, también 3.40 versus 3.95. El otro gráfico, las impresiones no están fuertes. Sí, en algunos momentos, pero ahí está, 4.26. Pero arriba es 3.40 versus 3.95. Vencer la culpa está muy fuerte. Así que, nada, están haciendo lo posible para levantar el rey. Tintan un poquito aburrido, Maripilli está aburrida. Pónganlos a pelear un poco. Pero Maripilli, de plano, fue bateada por Lupillo. Sí, dijo que era como un dolor de huevo. Así te lo digo en argentino. Como que meterse con una tipa como Maripilli era una pesadilla. Mirá cómo la... Porque te acuerdas que metió en la cárcel Maripilli al expresidente de Mega TV. Guau. Y de SBS, de Estados Unidos. O sea, al hombre lo llevó a la cárcel. Lo vimos con el traje naranja, nuestro amigo Alberto Rodríguez. Porque Maripilli se fajaron en Miami. Se fajaron es como se pelearon. Se pelearon. Porque fajar es otra cosa en México. Ah, ¿qué es? Como pues un rollo así sexual. Un faje. No, no, no. Se golpearon. Oigan, Comares, pero fíjense que ayer que se había empezado a poner en redes que uno de los integrantes de la Casa de los Famosos salía, pues yo inmediatamente pensé en Lupillo o en Alfredo Adame. Claro. Y pues resulta que fue Gregorio. Escuchen el motivo. Oigan, sería bueno que antes de que entren hagan como una investigación, a lo mejor apoyados por un psicólogo, porque se fue porque extraña a la familia como tal. Él pensó que aguantaría y pues resulta que no. Escuchen esto. Soy la hueva. Gracias a cada uno de ustedes. Yo como una familia. Fue tocar con mis hijos. Pero ¿por qué se van? Si vos asumís un compromiso, Lisa, de entrar a un reality, no podés abandonarlo. No es serio que vos entres y que abandones un proyecto porque Telemundo invirtió dinero en esa persona. Dejaron afuera a otro que podría haber ocupado ese espacio. Gregorio, ¿qué te pasa? La maldición de Niurka. Bueno, déjame decirte, Javi, que no está fácil aguantar, como decía mi abuelita, un riatazo, estar conviviendo en ese tipo de ambiente con madres. Yo que lo viví, Enrica, famosa latina. No, John Sobiver también. Se les cae el pelo, se divorcian. O sea, es muy, muy fuerte. Él pensó que todos iban a ser honestos. No, mi amor. Ahí hacen todos estrategias. Está Lesca Génesis, que es una experta en manipulación. El otro, el chiquito venezolano, también es bastante bravo. Lupillos, un león de la manipulación. Y Adame, otro loco. Maripina y Tóxica. Todos son locos ahí, por eso están ahí. Pero, Javi, mira, yo cuando estaba en Rica, famosa latina, era horrible. Porque, mira, tenía la presión de la producción. La producción me decía, cuando me decía, di esta cosa, o sea, ya sea fuera una intriga o algo. Exactamente. Y yo le decía, pero no lo voy a decir porque yo no pienso eso. Y no me consta. Y me decían, es que estás en un show. Y luego me decían, nunca lo hice. Luego me decían, cuando yo decía, oye, pero es que no me parece bien que me estén dejando micrófonos en mi casa. Y me dicen, y me decían, pero es que es un reality. Claro, y vos no entendías eso. No, pero la misma producción se contradecía. Cuando les convenía, te decían que era un show. Y cuando no, que era un reality, que tenía que salir todo tal cual. Y sí es bien fuerte porque tienes una presión de la producción. Tienes una presión que tú mismo a veces ves como la misma producción a los integrantes los está aconsejando a que te digan y hagan cosas. Sí, te cuquean, ¿no? Como que te enchuchan, te dicen, hace esto, hace lo que yo. Y ahora, pero yo que te conozco ahora después de cinco años, qué locura que te hayan metido ahí. ¿Verdad? De verdad que Rubencito, te queremos, pero... No, no, no fue Rubencito, no fue Rubencito. Rubén llegó después, ¿ok? El Lieberman. Y no hay nadie más, con todo respeto y con amor, porque haces muy bien tu trabajo para realities, pero no hay alguien más ponzoñoso y cizañoso que Rubencito. Por eso los realities que ahora maneja le salen muy bien. Porque como tiene carita de angelito, te pone la carita así, pero es una locura. Fíjate que yo, algo que la producción en ese punto sí no pudo conmigo, Javier, yo no me quería ver hipócrita. Yo dije, yo todo lo que tenga que decirle a alguna señora, uno, van a ser verdades. No voy a decir mentiras que me estén aconsejando aquí en producción y se los voy a decir de frente y en la cámara. Bueno, ahí está. Es que en el reality tenés que ser honesto y no mentir porque te agarra el público. Señores, tenemos acción en el hospital de Bisonio, Elisa, y hay un movimiento táctico que acaba de denotar que pudo haber pasado algo grave o algo bueno. Algo muy fuerte porque el alito está ahí y hay mucha tensión, Elisa, con que aparente y alegadamente, música de tensión, señores. Estamos a un movimiento fuerte en el hospital de Bisonio. ¿Qué está pasando en minutos? Vamos a conectarnos porque entramos otra vez a terapia intensiva y aparentemente, Elisa, hay un movimiento de la mujer de Bisonio donde denota o que ya terminó todo o lo van a sacar. Son dos cosas diferentes, pero puede ser cualquiera de las dos. En minutos te vas a enterar. Exactamente. Véanos aquí, comadres, porque ya ven que la señora Chapoy, a partir de que nosotros dijimos la gravedad, tuvo que salir a aceptar que efectivamente nosotros fuimos el primer medio que dijimos que estaba en terapia intensiva y lo tuvo que hacer después de que salió Chisme No Like. Y como si fuera poco, comadres, compartan Brad Pitt y así como lo escuchan, Cristian Nodal juntos haciendo negocios. No, pero que mezcla rara. Esto también es una investigación de Chisme No Like. Ninel Conde, señores, todo lo que está pasando entre ella y Anabel Hernández, pero se suma al reality de la casa de los mofongos, mofongos se dice? Mafufos. Mafufos. Mayeli Alonso, no podía faltar nuestra querida Mayeli, la reina de los live alcoholizados, salió a defender a Lupillo, lo inimaginable, señoras y señores, vamos a escucharla. Y no creo que lo iba a matar, ni dijo nada de su familia que le iba a pasar algo, ni nada. Una amenaza es, yo te puedo decir, cuídate cuando salgamos de aquí como cuando estás en la escuela, que dices cuídate porque saliendo me las vas a pagar. y saliendo se agarran a fregazos y pues en realidad Adam me pide eso a gritos entonces pues a nadie nos afectaría ver un poquito de de acción también porque pues no se vale entonces no pongan en las palabras que no fueron así yo tiré del barco a una que dijo algo de mis hijos imagínense que me digan algo de mi mamá Lupillo amenazó con desvivir a Alfredo no lo amenazó con matarlo ok eso si les quiero aclarar yo esa parte si la vi y en ninguna de las partes el dijo que iba a matar o que le iba a desvivir no pongan en la boca de el palabras que no fueron no a ver yo lo vi esa escena no veo la casa mucho porque me aburre pero a ver Adam le dijo si quieres ahora mismo salimos afuera y nos agarramos a guamazo eso es una venganza eso es defenderte ir a los golpes eso se lo dijo a Adam Adam se lo dijo y él le dijo no 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 cuando yo salga de aquí va a haber venganza y venganza me sonó a mí a te voy a mandar a hacer algo con gente poderosa que yo conozco a mí me sonó a eso no y se lo dijo claramente cuando salgamos acá nos golpeamos no le dijo claramente para que sepas cuando pase quien lo hizo soy yo como que va a haber noticia Adam me tuvo un tiroteo en la carretera que se yo que lo hizo Lupillo ustedes ya vieron a Lupillo en acción a que te recuerda eso Javier no que a ti también te amenazó con un general a las 3 de la mañana cuando estaba con Belinda un comandante quiere decir que ese es el estilo de venganza o de parar las noticias de Lupillo Rivera no está bien Lupillo ya no se debe usar esos términos porque estamos en un momentón de ese tipo de amenaza ya están fuera de moda ya no podemos a lo loco a lo gallito oye Javi te imaginas tú o sea de la manera que ustedes vieron que le habló Lupillo a Dame digo aquí no estamos defendiendo a Dame simplemente estamos exponiendo las dos partes no pero si fue un mensaje a mí a las 4 de la mañana hablándome de esa manera como lo vieron que le habló a Dame y del otro lado la Belinda dile 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 que no me pongan que me sacan de todas sus redes dile que borre todo eso ella también usando un comandante amigo de de Lupillo o sea que ella también es ampona no se deben hacer esas cosas más nunca más señores estamos un tiempo peligroso del mundo cuidado puros sofocones me llevo yo comadres y déjenme contarles algo comadres y música de tensión Javier no se que paso el día de ayer en el programa yo estaba en la comida de Joel el papá de Stefi y que me habla el esposo de Anaí Manuel Velasco comadres que nos dijo más adelante vayan compartiendo por el tour de RBD pues no se que dijiste pero se armó un puente lo que se está corriendo es que hay una investigación dos cantantes están pidiendo auditoría pero yo voy a publicar el número de Javier para reclamaciones y cualquier tipo de situaciones que me llamen a mí pero mira me gustó Elisa una cosa hablamos con Rosas y Rosas me confirmó el show of the records sí pero bueno él me dijo que cualquier cosa que cuente con el testimonio de él que Rosas me explicó que todo lo que habíamos dicho el vestuarista y algunas cosas de los premios que sí hubo quilombo y desastre y que confirmó que dos cantantes están pidiendo auditoría como te lo habíamos dicho aquí pero bueno eso vamos más adelante ¿qué pasó? si vayan compartiendo comadres porque acá creen comadres fíjense esto yo creo que puede llegar a ser contraproducente porque llega Yuri a uno de sus muchos eventos y presentaciones que ha tenido en el auditorio pero invita a la famosa y espumosa Verónica Castro y en lugar de que el día de hoy las notas fueran sobre el excelente vestuario las canciones y todo el show de Yuri pues todos estamos enfocados comadres en que apareció ahí Verónica Castro comadres entérese usted vea cómo llegó pero regálanos un minutito por favor vemos muy guapo a Cristian que tan orgullosa te sientes regálanos un minuto tu nubes me parece regálanos un minuto a ver que más la boda como te sientes Vero como te sientes Vero marca el vidro tantito te queremos ver como ves a tu hijo Vero como ves a tu nubes Vero como sigues Vero por favor Vero estamos felices Vero mala noche mala noche no Vero por favor pero te queremos escuchar y ver eres una reina ¿por qué no atender a la prensa que siempre te ha apoyado? Aguas Aguas Bueno a ver yo no entiendo que un vidrio se pare a un artista de sus periodistas que la hicieron tan famosa la verdad que no entiendo por qué no bajar porque la misma Susana Jiménez o Oprah o las que están al mismo nivel así de divas totales bajan la ventanilla ya a esta altura del partido se usa eso bajar la ventanilla hola chicos los quiero los amo ay mi amor mi amor y chao y además ¿quién estaba filmando adentro? ya sabes porque alguien la estaba filmando y la puso bien bonita y todo espero que no solo la haya dado la cantaba de pachanga cuando su incondicional que ya le está buscando reemplazo tristemente está en el hospital pues Pati Chapoy oigan Comarespero después ¿qué pasó con Juri? bueno Juri obviamente tuvo que hacer eco que estaba Verónica ahí como Luis Miguel lo hizo con la famosa Mirta Legrán no muchos artistas lo hacen pero en este caso Juri obviamente aprovechó y mostró a la Vero que estaba ahí sentadita como abuelita viendo a su hijito Cristian vamos a ver que un gran honor de una gran institución en este país que amamos que respetamos ante alguien que ha puesto la bandera mexicana en cientos de países nos enamoró hace décadas y hoy sigue brillando con solo decir su nombre señoras y señores la señora Verónica Castro gracias mi Vero por favor alumbre a esta mujer que está hermosa siempre te amamos Vero te queremos mi amable eres nuestro máximo que bárbaro que mamá te tiras te llegas ¿eh? ¡Cuebra! 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 ¿Ese era el acertijo o el guasón? ¿Quién era el que estaba hablando? Miren quién lo dice No, pero yo estoy vestido en composé pero el chico que era este pues el hijo de loco Valdés el hijo de loco cada día está más parecido loquillo de Cristian y la cabecita de Pati Chapoy ahí que nadie la pelaba ¿viste? Oigan comadres pero luego a la salida se armó el cohete porque nuevamente pues no pudo o no quiso pararse a saludar a la prensa y chequen ustedes comadritas como pues esto pues la prensa sí lo resienten ¿no? porque si ya estás yendo al concierto por eso se destila mucho mi querido Javier que cuando vienen famosos se quedan tras bambalinas a escuchar el concierto para no desviar la atención del público y pues todo a la prensa en lugar de irse con Yuri pues queríamos ver a la señora que salieron un rato antes entonces lo que se sospechó Lisa es que le habían dado el pitazo a Pati Chapoy de que había muerto bisoño y que ella había retirado a Verónica mucho antes del concierto pero eso fue falso bueno pues vamos a ver mis queridas comadres la salida de Verónica de Verónica Castro Verónica ¿cómo está? ¿cómo se la pasó? ¿cómo se la pasó? ¿cómo se la pasó? regálenos un minuto regálenos un minuto vero lo seguimos amamos mucho estamos aquí todo por favor regálenos un minuto señora ¿cómo está? ¿cómo está? ¡ay, ay, ay, ay! la verdad increíble que no haya bajado la ventanilla a decirle los quiero mi amor cuídense mucho no sé un mensajito o algo pobres chicos estaban ahí trabajando desde temprano la sorpresa nadie le importó Yuri ni Cristian ni Pati Chapoy era Verónica y obviamente lo es es la más importante de ese grupete pero la pregunta al millón Lisa Pati Chapoy tendría que haber ido sabiendo que su compañero se está muriendo ir a un concierto públicamente exponerse así la verdad yo no lo hubiera hecho si vos estás por morir Lisa yo me quedo en mi casa por favor Javier me quedo en mi casa tomen nota comadres hacemos una cadena de oración lo que sea pero ¿cómo voy a salir de joda? o si no te importa cuando menos no sales no sale para que no te estén luego criticando que andas de fiesta mientras que tu compañero está grave esa señora es incorrecta siempre pues ahora sí empiezan las bombas comadres empiezan a compartir comadres vamos que empezamos con las bombas ayer fue muy confuso esta situación les estaba yo platicando Javier que cuando tenemos sabios amigos sabios en la vida hay que aprovechar cada momento para compartir con ellos el día de ayer fue el cumpleaños del papi de Stefi mi maestra de meditación nuestra amiga Javier Joel te mandó un fuerte abrazo y en medio de todo esto yo pues me tomé la libertad de tomarme ese día muchas gracias Roba aquí estuvo contigo Javi y me dicen por teléfono música de tensión habla primero me entraron unas llamadas y como que se cortaban y yo veía que eran números de México contestaba y luego me colgaba fue en dos ocasiones después me dicen habla Manuel Velasco te digo la verdad Javi honestamente yo como estaba en otro mood no ubiqué quién era pero vos lo conocías tenía control no nunca yo lo conocía el esposo de Anaí entonces yo dije hola no recuerdo exactamente le dije me recuerdas por favor de donde nos conocimos que Manuel Velasco palabras más palabras menos y como que sentí como que se incómodó porque yo no lo reconocía no es que Manuel Velasco hay miles de Manuel Velasco en ese momento le dije oye que pena fíjate que yo no estoy en el programa estoy en México me puedes por favor pues ubicar qué está pasando y me dice sí soy el esposo de Anaí y lo que ustedes están diciendo es falso yo no había visto el programa ¿qué fue lo que dijiste? bueno mira la realidad es que el tour de RBD generó millones y millones de dólares este tour ayer lo expliqué Lisa lo armaron los mismos cantantes no lo armó Televisa no lo armó Light Nation ni nadie ellos mismos se juntaron y claro Manuel Velasco le gustó mucho esto de que su mujer vuelva a RBD cosa que también llamó la atención porque te gusta que tu mujer que la tenías en tu casa ahora esté de gira por el mundo y él fue a visitar el concierto y todo como que apoyó mucho esto pero la realidad es que el concierto se ama porque ellos necesitaban plata querían juntar plata antes de que ya nadie se acuerde pero Manuel Velasco tiene dinero no no pero Anaí quería las otras también Cristian Chávez todos los integrantes querían juntar dinero llamaron a Rosas a Televisa no está involucrado a Televisa le dan lo que le corresponde por derecho pero Televisa no se metió llaman a Light Nation que es la mejor empresa a hacer tour y empieza el tour si hubo irregularidades ya Rosas no los confirmó con los vestuaristas con el un sistema de premios que tenían para los fans salió mal porque no había no había coincidencia entre Light Nation y lo que ellos planearon que era darles a los VIP otras ventajas y desventajas eso lo explicó Rosa muy bien pero falta dinero dos cantantes dos cantantes Lisa mandaron a hacer una auditoría y van a hacer auditoría a todos a Rosas a todos los que están involucrados le están pidiendo a Light Nation que den cuenta de que se ganó y por qué recibieron tanta plata y no más esa es la realidad la investigación ya está bueno pues entonces yo recibo esto y dije ay Javier que andas haciendo porque no tenía información de lo que había dicho Javier en el programa en ese momento le dije bueno me gustaría ver que fue lo que dijo mi socio si me puedes compartir qué es lo que sientes que nosotros dijimos ya que me estás diciendo pues que no era correcto bueno me ofreció Javier mandarnos un comunicado con su postura y yo le comenté bueno este comunicado lo vas a sacar dijo no se los doy directamente a ustedes yo me imagino que después de que salga aquí en el programa puede ser que se ha distribuido en otros medios aquí la situación Javi es que yo digo que en este tipo de situaciones no sé tú cómo veas control de daños si ya estás tratando tú de apagar un fuego a lo mejor no conviene hacerlo muy público en otros programas no 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 ningún fuego porque digo acá el fuego lo encendieron los RBD estos dos RBD están investigando a todos incluido ellos sospechan del marido de Anaí porque los compañeritos de Anaí algunos creen que faltó dinero por todos lados y ven a Rosas y a Velasco y a Light Nation como los enemigos de que en esas tres personas o en esas tres partes hay un faltante de dinero no es un fuego que se encendió se prendió acá lo prendieron los dos RBD no voy a decir quiénes son nosotros hemos sido el único programa que hemos hablado al respecto pero esta es la postura del esposo de Anaí Manuel Velasco ante esta situación adelante Elisa Beristain y Javier Seriani con relación a los comentarios realizados en el canal de YouTube Chisme No Like en donde se menciona a un servidor me permito compartirles las siguientes precisiones yo fui completamente ajeno y no tuve ninguna participación en la organización de la reciente gira mundial Yo Soy Rebelde Tour y mucho menos tuve que ver en el manejo financiero de la misma es importante recalcar que todas las decisiones sobre la gira Soy Rebelde Tour corresponden única y exclusivamente a los integrantes de la agrupación musical RBD Yo asistí a los conciertos de la gira Soy Rebelde Tour acompañado a mi esposa en un plano exclusivamente familiar junto a mis dos hijos al igual que lo hicieron los familiares de otros integrantes de la dicha agrupación musical Finalmente confío en que se privilegiará el profesionalismo y el rigor periodístico como un derecho de las audiencias y en que la presente comunicación sea compartida con su auditorio Atentamente Licenciado Manuel Velasco Cuello Esta es la postura de Manuel Velasco Cuello ante la información que sacó Chisme No Like lo que sí me pude también percatar Javier en la conversación que fue muy breve que tuve con él que cuando yo le dije bueno estoy sorprendida voy a ver el programa voy a platicar con Javier porque nosotros tuvimos una llamada con Guillermo Rosas y yo sentí porque así me lo dijo claramente a ver lo de Guillermo Rosas es independiente y yo que soy mal pensada me hizo sentir como que también ahí habría ahí te está dando una fricción que él está aclarando su punto se está separando de Rosa exactamente ahora acuérdate que en la llamada que tuvimos con Guillermo él dice que tiene una buena amistad con Anaí digo no sé si con Manuel no me comentó eso pero si con Anaí así que esto comadres lo vamos a seguir investigando Manuel cada cosa que se dice en este programa todas las personas de las que hablamos tienen su derecho de réplica y aquí presentamos puntualmente lo que nos dejaste saber yo te voy a dar un consejo a Manuel Manuel si es que realmente este es Manuel el que está pidiendo lavándose las manos no llama ahora mismo a Anaí si no está al lado tuyo y le dices Anaí porque alguno de tus compañeritos de Pupitre RBD está tirando mi nombre y vos Anaí reunite con tus compañeros de RBD y le preguntas quien de ustedes está haciendo una auditoría y está poniendo a mi esposo como posible también que se ha quedado con un vuelto porque si y no voy a hacer nunca lo he hecho pero voy a poner en riesgo a mi cucaracha un poquito no la van a descubrir no ten cuidado ten cuidado Javier se escuchó una conversación claramente de uno de los integrantes de RBD diciendo que estaba haciendo una auditoría porque sospechaba que entre Rosas y el marido de Anaí y Light Nation había faltado dinero y que iban a ir con todo y ahí se le sumó otro RBD que ya son dos que están investigando a los responsables de este tour entendemos que Manuel no es parte del tour pero por qué tiran el nombre del esposo de Anaí yo creo que Anaí tenés que hablar con tus compañeros porque es muy grave te voy a decir por qué mi amor porque él porque además tiene una carrera política exactamente si querés cuidarlo a tu marido hablas ya mismo sabes quiénes son Anaí no es muy fácil es muy fácil saber quiénes son fíjense la magnitud del dinero que se ha hecho y el triunfo porque no podemos también quitarles porque de que han triunfado en este reencuentro en este regreso lo han hecho hasta la revista Rolling Stone escribió lo siguiente adelante RBD vendió dos millones de entradas convirtiéndose en uno de los tours más redituables del año Polestar ubicó la gira como una de las más exitosas de 2023 junto a artistas como Beyoncé Luis Miguel Peso Pluma o The Weeknd RBD agotó también dos noches en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York el Eagle Arena de Fairfax vio su concierto más taquillero en 40 años en el BMOU Stadium de Los Ángeles se convirtió en uno de los espectáculos más exitosos en su historia en México rompió el récord de mayor número de conciertos agotados en una sola gira imagínense Comares no solamente en México Estados Unidos Centroamérica y Latinoamérica un exitazo pero qué casualidad justo ayer Manuel te manda a voz y ella escribe que es lo más exitoso del mundo no pero eso lo sacó la revista o sea ya para que la revista pero Anahí lo replica ayer claro porque pues digo es una realidad obviamente tiene que defender a su esposo pero fíjense comadres fíjense para que la revista lo esté poniendo y con estas estrellas internacionales como Stint fue un éxito lo que generó de dinero este tour no fue impresionante exacto millonario bueno señores hablando de estas cosas y otras más Eduardo Verástegui insiste cabezón que quiere ser el presidente de México después que el INE lo está investigando que no se sabe quién le paga los guardaespaldas la casa el SAT yo no sé por qué no lo investiga las cuentas en Estados Unidos yo no sé las declaraciones juradas del manto de Guadalupe fueron pésimas y no pusieron todo lo que tenían que poner o sea que él le miente a los organismos de Hacienda ahora él insiste con ser presidente y se anotó en un partido independiente papá ay qué país generoso hoy 21 de febrero ejerciendo mis derechos me he registrado ante el INE México como candidato independiente para la presidencia de México la respuesta del órgano electoral se conocerá este 29 de febrero todos los requisitos exigidos por el INE han sido cumplidos y he presentado también las evidencias reunidas y el peritaje técnico sobre la fallida aplicación apoyo ciudadano para registro de firmas espero que el INE resuelva conforme a derecho respetando los principios de legalidad y seguridad jurídica pilares de la democracia verás Tegui Dios mío lo que es estar enfermo del poder y del dinero hay algo que es impresionante este chico va a terminar mal Elisa es que como no tienen sus carreras exitosas dicen ¿de dónde saco billete? a pesar de que tiene como 20 años o más comadres viviendo en Estados Unidos ahora resulta que ay ya me acordé de mi país quiero ir a sacar dinero pero aparte lo hace desde Miami miren la incoherencia él él está en su búnker en Miami escondido ahí con su amigo marihuana bueno señoras y señores Elisa cuando yo estuve en España hace poquito me voy a un restaurante argentino y me encuentro con Pablo Montezuma padre de Frida Sofía con su mujer ¿sabes quién estaba también en esa mesa que no la detecté? ¿quién? la hermana de Marta de Baile ¿a poco? ¿cómo se llama? no sé la hermana de Marta de Baile estaba en esa mesa con Pablo Montezuma la mujer Beatriz Pasquel que es la verdadera Pasquel me contó la historia que Pasquel no es Pasquel la Pasquel Pasquel es Beatriz la madrastra de Sofía de Frida Sofía ese día yo estaba comiendo me llama el equipo nuestro me voy al baño y me dice murió el papá de Roberto Palazuelo y yo llego a la mesa y le digo a Pablo murió el papá de Roberto Palazuelo y me dice ¿y a mí qué me importa? si ese me robó un hotel en el sur ¿pero Roberto o el papá? no Roberto Roberto me robó un hotel y es un hijo de Pú y todo lo que sea miren las vueltas a la vida ya nos lo había contado en Cancún cuando fuimos a ver a Laura Bus que sí que Roberto Palazuelo le había robado literalmente un hotel a el papá de Frida Sofía miren lo que pasa Lisbeth Janine Romano denuncia que Palazuelo se quedó con unos terrenos en Tulum y le ha mentido a la justicia en la corte Palazuelos que quiere ser candidato político otro más vamos a ver este informe y después lo debatimos esta denuncia que vine a hacer a la Ciudad de México es porque tengo varios juicios abiertos inconclusos en Quintana Roo donde no he logrado obtener justicia mi víctima de Roberto Palazuelos fue descojada el 26 de marzo del 2021 de mi hotel y de mi restaurante con violencia sin haber visto la orden judicial nos sacaron a mí y a mis empleados a golpes fuimos arrestados lesionados un atropello completo quiero que sea justicia de aquí de la Ciudad de México es donde él vino aún estando notificado de que no podía alterar la situación del predio por una medida cautelar emitida por el tribunal agrario él vino aquí un año después y abrió un juicio sin hacerle saber al juez que tenía ya esa notificación propiamente hecha entonces engañó al juez a mí me engañó en el 2012 haciéndome creer que era el dueño hoy el RAN lo desmiente sus papeles no tienen ninguna validez sus papeles son falsos con los que él ostenta los predios en la zona costera de Tulum no hay nada registrado a nombre de él dentro del ejido José María Pino Suárez entonces él va por engañando a las personas engañando a los jueces para obtener al final predios muy costosos y adueñárselos dejando a todos los que nos despoja afuera y obviamente con su poder económico él rompe corrompe a las autoridades corrompe a los funcionarios de manera que los procesos no avanzan y él logra seguir impune temo por mi integridad física por la de mis hijos y lo hago responsable a él de cualquier cosa que me pueda pasar a mí personas que colaboran conmigo ¿por qué dice que lo hace responsable? a ver ¿a quién le vas a marcar querido? vamos a llamar a Palazuelos ¿pero por qué dice si me pasa algo lo hago responsable a Palazuelos ¿qué tiene miedo? ¿la señora o qué sabe que Palazuelos puede hacerle? ¿por qué a un hombre que supuestamente es un hotelero le tengas que tener miedo o le sabe algo o sabe que Palazuelos es de armas tomar cuidado con estas cosas Palazuelos porque si no las agarrás a tiempo la imagen que estás dejando es de un hombre que se apropia de hoteles de cosas engañan a la gente esos terrenos ese es el negocio de los terrenos de ahí de Quintana Roo con esos fideicomisos la toma de terrenos terrenos equidales todo eso es una mafia terrible y acá Palazuelos te estás quemando porque obviamente ahí la tenés muy clara cómo quedarte con todo cuidado porque papá de Frida te lo dice en la cara es un ladrón y por algo Andrés García se lo sacó pero mi querido Javier creo que la siguiente no te hagan no me acuerdo soy yo o eres tú eres tú eres tú la mujer de mi vida eres tú mira me cantaste tan bonito que te la voy a ceder viene la bomba de Nodal sí yo la de Nodal mejor pero antes de que digas eso quiero saludar a las compañeras vamos a saludar pero le vamos a decir señores acaba de pasar un movimiento en el hospital donde está Bisonio en minutos te explicamos esto tiene que ver con que se terminó todo por un movimiento que hizo la mujer Cristina en este momento o se terminó todo o lo van a sacar porque hay un movimiento que se acaba de detectar nuestro reportero así que atención en minutos la verdad de Bisonio bueno aquí está Miriam Beltrán dice saludos Javier y Elisa los adoro el mejor programa Miriam de México besos mi amor también está Nasus González acompañándonos la chica tamaulipeca nos está acompañando también está con nosotros Yaide C. Palazuelas es una calavera calcinada ay Dios Rosy también nos está acompañando Noemi comadres preciosas ayúdenos a compartir el programa a regalarnos un like aquí estamos nosotros juntos nuevamente desde el estudio y también está Ebe López y dice pero que necesidad si ya tienen dinero suficiente en vez de llamarse diamante negro será corazón negro bueno que bárbaro porque son ambiciosos recuerden que estos quieren cada vez más cuando se quieren meter a la polaca es porque tienen una ambición desmedida ninguno se mete en la política si no es por dinero señores pues vayamos jubilosos comadres y a seguir compartiendo música de tensión porque mi querido Javier échatela tú no vamos con Ninal Conde no échatela no vas con con lo de te la estoy cediendo ¿qué? me toca a mí pero te la estoy cediendo la B6 ah bueno porque te digo porque te la estoy cediendo porque me encanta como lo platicas no no está bien a ver échale Javier Javi señores señores atención porque hoy va a estar Galilea Montijo premio a lo nuestro espero que le pregunten los reporteros de Miami si va a demandar a Nabel Hernández porque Ninel Conde ya lo hizo increíblemente la que más tiene por perder que Ninel lo hizo Galilea que representa Televisa y a Univision no lo ha hecho quiere decir luego difiero que sea la que tiene más que perder porque ella no tuvo sueldo y Galilea tuvo 200 mil dólares bueno si pero digo de sueldo mensual Ninel es un cachivache una ampona ya explícita la otra es una loba vestida de oveja la Galilea bueno mosquita muerta son las peores señoras y señores atención porque Ninel Conde vamos a desglosar la demanda de Ninel Conde que acusa a Anabel Hernández de haberla denunciado con esto esto y esto pero Anabel lo hace muy bien porque Anabel lo que agarra son testigos o conjeturas o información o sea Anabel Anabel Hernández puso en el libro que Ninel tenía activos en Texas de 650 dólares 650 mil dólares que es una investigación nuestra y nosotros tenemos los papeles del banco no hay forma que Ninel gane esa demanda en algunas cosas pero vamos a desglosar la demanda de Ninel Conde versus Anabel Hernández que viene con otro libro lapidario Anabel viene con un cuchillo en la boca antes de las elecciones cuidado hace tan solo 12 días chisme no like te dio a conocer la demanda que interpuso Ninel Conde a la periodista Anabel Hernández donde asegura que lo dicho por ella es falso y acusa tanto a la periodista como a la casa editorial el día de hoy mostramos parte de los papeles de la misma demanda en el punto 21 dice que la periodista Anabel Hernández aseguró en su libro Emma y las otras señoras del marco que Ninel Conde recibió un Lamborghini en la casa de su ex marido Juan Cepeda que le habría regalado el narcoticante a Arturo Beltrán Leiva cuando el esposo de Ninel intentó devolvérselo al mensajero le dijeron que o lo dejaba ahí o tendría problemas Anabel escribió en su libro que el bombón asesino durante sus presentaciones en los palenques recibía relojes joyas y dinero e incluso la acusó de lavado de dinero así como de mantener relaciones sexuales con uno de los hombres más importantes de una organización delictiva también dijo que este capo le habría comprado una propiedad y dos autos de lujo y que habría recibido 100 mil dólares por una cena de cinco horas y a la cual la habría trasladado en helicóptero Anabel también reveló que Ninel concedió shows privados a miembros del cartel y que se la rifaron por 300 mil dólares además que recibió 3.5 millones de dólares en el estacionamiento de un centro comercial y que a medida de que el dinero de su entonces esposo Juan Cepeda menguaba disminuía su interés por él en la página 12 Anabel menciona que Arturo Beltrán Leiva estaba dispuesto a matar a Juan Cepeda a cambio de estar más tiempo con Ninel pero que no lo hizo y cuando la Procuraduría General de la República abrió una investigación contra la cantante por supuesto lavado de dinero se resguardó con el entonces secretario de Gobernación cuando ella ya era socia de Giovanni Medina en la página 16 se dice que Ninel está dispuesta a dejarle claro a todos y cada uno que es una mujer honrada y que todas esas declaraciones son falsas así como las acusaciones que la tachan de amante prostituta y lavadora de dinero y que nunca ha recibido nada a cambio de favores sexuales ¿será que la bombón asesino ahora sí pueda lograr limpiar su reputación? Bueno ahí estaba señores 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 yo no sé qué va a pasar y recuerden hoy a Galilea Montijo pregúntenle por todas las cosas que hay que preguntarle allá en Miami por favor claro señoras señores ya nos vamos a ir directamente ya a las últimas dos bombas que nos quedan una es lo de Cristian Nodal si quieres darlo ya claro que sí para que fíjense comadritas nos quede bizoño exactamente comadres volvimos a entrar al hospital sigan compartiendo comadres nos dimos cuenta de algo muy peculiar y en estos momentos se está llevando a cabo un movimiento que te lo vamos a presentar como siempre en video mis queridas comadres mientras tanto déjenme contarles y música de tensión porque chisme como siempre descubrió a Cristian Nodal haciendo negocios mis queridas comadres con quien creen con el ex de Angélica Jolie mi querido Brad Pitt no que tiene que ver Brad Pitt con Nodal en donde en París comadres en los viñedos se acuerdan que él tiene por allá un castillo que andaba por cierto agarrado del chongo con la Jolie porque es un castillo impresionante Elisa comadres como la ven ahora en las esferas y con quien se codea Cristian Nodal adelante Cristian Nodal se voló la barda ahora se encuentra en Francia grabando su nuevo disco el cual ya sabemos que se llamará Palcora y saben en que estudio se puede meter el sonorense pues al Mirabal Estudios situado en un terreno de villedos del sur de Francia y por sus suelos han pisado artistas como Pink Pro The Cure y Stink entre otros ahora les decimos quien es el dueño de estos estudios a quien se lo rentó Nodalito pues nada más ni nada menos que a Brad Pitt el actor en el 2021 se asoció con el productor e ingeniero francés Demian Quintard para rediseñar modernizar y reabrir estos estudios jamás nos hubiéramos imaginado juntos a Nodal y a Pitt vaya que Lexe Belinda ha subido de nivel y ya no es el naco término que mamá Belinda se atrevió a aplaudir en un comentario que una seguidora de la cantante posteó cuando terminaron su noviazgo Miraval Studios es un estudio imponente con una sala de control de 100 metros cuadrados repleto de material analógico y digital de primer nivel donde solo pueden estar artistas de talla mundial teniendo en cuenta que su nuevo dueño es uno de los mejores y más cotizados actores y cineastas ¡Ponete a brazier! hoy me voy a desnudar yo oye ahora mira ahora están Eduardo Yañez hizo esto esto me lo regaló Roa que no lo quiere usar y mira me queda igual yo entiendo pero mira como con Eduardo ¡No! y su sombrerazo ¿Cómo me vas a poner la panza? Mira, Lisa, es reversible esto, ¿ves? Mira, voy a mostrar. ¡Ay, qué bonito! ¡Basta de calentarse en la cabina ahí! ¡Qué bonitas chichotas tienes, mi güey! Para los que dicen que es el saco de mi tía, esto es fashion. ¡Puro glamour! Exacto, pero me encantaron tus lentes. ¿Viste? Los lentes son como, mirá, son manchaditos. Vean qué bonitas, ¿no? ¿Ves? Es la última moda. Tú deberías de vender lentes, fíjate. Yo voy a vender lentes. Las lentes serianas. ¿Y yo bolsas, a poco no? ¿Vos? Sí, bolsas. ¡Ay! Fíjate, en mi ojo en las cuatro horas que fui, debería de encontrar a alguien que me ayude a hacer mis bolsas. Vos tráeme las botas que me prometiste, porque yo te traigo regalos. Traje el abanico, lo dejó tirado en Mazatlán. Ya me estoy acordando que me regalaste un abanico. Un abanico que me costó plata porque está pintado por este pintor. No me acuerdo aquí. Ay, son los de China, comares, que venden allá. No, fui a la casa de abanicos principales de Madrid para traerte uno. No es cierto, decía hasta con una I, con letras, con faltas de ortografía. Recuerdo de la plaza, no sé qué. Bueno, comadres y música de retención, comadres, porque Chisme no Light lo volvió a hacer. Fuimos nuevamente a terapia intensiva en el hospital. Después, obviamente, del terrible rumor que salió, que supuesta y alegadamente había perdido la vida bisoño, que gracias a Dios eso es una mentira. Pero teníamos que enterarnos de lo que está sucediendo. ¿Por qué, mis queridas comadres? Porque nos ha quedado claro que lo que dicen en su programa, aparte de que son buenos de traicioneros, que todavía él no parte de este mundo y que Dios quiera que se quede muchísimos años entre nosotros es un ser humano, comadres. Y aquí resulta que la señora ya anda buscando quién lo pueda cubrir. No les importa. Después de que Chisme no Light dijo, porque fuimos el primer medio que estaba en terapia intensiva, ella tuvo que salir a hablarlo y aceptarlo. Entonces, como tenemos información por parte de ellos a medias, que por cierto, en este informe que van a ver, se van a dar cuenta, lo mismo que les habíamos dicho la vez pasada. ¿Dónde está el hermano Alex? ¿Dónde están los papás? Daniel está solo en el hospital. La madre de su hija es la que de repente aparece por ahí. Y digo de repente porque no está todo el tiempo, según nuestras cucarachas que tenemos infiltradas, es lo que nos reportan. Chequen ustedes, comadres, después de esta terrible noticia que se había soltado el día de anoche que él había partido, fuimos al hospital y volvimos a entrar a esta terapia intensiva. Y esto es lo que descubrimos. Esta mañana, de nuevo, Chisme no Light acudió al hospital del Pedregal de la Ciudad de México, donde todos sabemos que está internado Daniel Bisoño. Sigilosamente volvimos a introducirnos al nosocomio debido al fuerte rumor de que el conductor de la ventanita había fallecido y nosotros teníamos que ver si era verdad o si nos topábamos con alguien de la familia o alguno de sus compañeros de programa. Nadie está ahí. Llegamos a los elevadores que nos conducen al piso 1 donde se encuentra el área de terapia intensiva donde Daniel Bisoño se debate entre la vida y la muerte. Supimos que afortunadamente sigue luchando por su vida. Ana María Alvarado dijo que los médicos sí intentaron despertar a Daniel. Sin embargo, tomaron la decisión de regresarlo al coma pues su estado de salud aún no es estable. Al salir del elevador, ¿cómo lo vio? De inmediato nos detuvieron y nos cuestionaron a qué paciente íbamos a ver mientras que nuestro lente captó que la puerta del pasillo que nos conducía a terapia intensiva tenía acceso imposible debido a que la puerta está cerrada y vigilada todo el tiempo. Lo que es una realidad, mi querido Javier, es que al haberle quitado el desentubado, no sé si lo estoy diciendo correctamente, ya ven que estaba intubado. Que respire solo. Exactamente. No logró hacerlo, por eso es que lo vuelven a intubar. El panorama es, según lo que nos dice nuestra cucaracha, muy delicado. Miren, yo sé que hay gente que no entiende bien por lo menos mi editorial con respecto a Bisoño. Mi análisis es que Bisoño obviamente sobreviva a esta situación, pero a mí lo que yo estoy... ¿No con quién te vas a pelear? No, porque además con quién me voy a pelear. ¿Viste? O sea, ya me queda, no queda nadie. Pedrito es bien sacerdote. Pedrito Solá ya se retira, ya lo van a jubilar. Pero la verdad es que a mí lo que yo estoy criticando es el entorno de Bisoño. Es decir, cómo un tipo termina tan solo. ¿Por qué no está la madre y el padre de Bisoño? Ok, primeramente porque son muy viejitos y no pueden ir al hospital. Pero hay un hermano que se llama Alex Bisoño que trabaja en Azteca también. ¿Pero sabés lo que dicen, Elisa? ¿Qué? Que fue Patty Chapoy la que le llenó la cabeza a Bisoño de que la familia se quería quedar con todo. Por eso dice que Cristina está ahí en el hospital porque creen que se quiere quedar con toda la fortuna de Bisoño. De hecho, la camioneta y muchas casas están a nombre de Cristina. O sea que no va a haber problema en la herencia porque se va a quedar con todo, Cristina, muchas cosas. Pero el hermano Alex Bisoño ¿dónde está? ¿Por qué no está al lado de su hermano? Y esta Rosario Murrieta, Elisa y Patty Chapoy son las que le llenaron la cabeza a Bisoño de que su entorno era peligroso, que no le iba a quedar nada a su hija Micaela y fue Patty quien envenenó el cerebro de Bisoño. La realidad es que hoy la única persona visible que hay al lado de Bisoño es Cristina, la ex mujer. A la que había golpeado. Golpeado, que lo denunció que él tomaba drogas y que él estaba con chiquitos. Ahí está Cristina. Cuando se está enterando por nuestras cámaras del terrible diagnóstico que le están dando. Por eso. Porque fíjate, mi querido Javier, hay algo que no debemos de perder de vista, Javi. Mira, aquí me estaba escribiendo precisamente el doctor dándome su parte médico y él dice la ventilación mecánica es un soporte de vida, Javier. Del pulmón. Quiere decir que está, aquí son las palabras del doctor, muy grave. Si lo extubaron, si se dice así, no lo toleró. Quiere decir que aún sigue grave. Claro, no puede respirar por sí solo por la infección que tienen los pulmones. Eso es grave. Porque lo dijo la misma Patty, hay una leve mejoría, lo van a... le van a sacar la inducción para que respire solo y no pudo respirar solo. ¿Sobre el rumor que había que la familia lo sacaba del hospital para llevarlo al extranjero? Era una de las versiones, pero justamente por eso, Elisa, hoy este paparazzi que vamos a mostrar es fundamental. Hay un movimiento técnico y táctico que acabamos de descubrir, que es que Cristina, la ex mujer de Bisonio, la que está llevando el control de la hospitalización, y te voy a decir algo, Elisa, para que la acusen con todo. La que decidió que no se hablara del estado de Bisonio y que se ocultara toda la información de Bisonio, no fue de Bisonio ni de su mujer, sino de Patty Chapoy. Ahí está. Patty Chapoy, la responsable de que se haya ocultado la gravedad de Bisonio. Javier, no estaban minimizando si no salimos nosotros a hablar y decir está en el hospital, no es grave. Dice que estaban de vacaciones, Bisonio. Imagínense ustedes, acuérdense desde la primera vez que también Chismenolay les dijo que estaba en el hospital, cómo manejaron la situación. Ya ahora que sale, después de que Chismenolay el mismo día, dice está grave, está en el hospital, es cuando sale ella diciendo, sí, efectivamente, en terapia intensiva. Y la Rosario dijo que venía el lunes y no, el lunes estaba internado. Como lo dijeron la vez pasada, no te acuerdas que decían, ay, ya viene mañana, ya viene mañana. Nos engañaron todo el tiempo, pero la realidad es que... A ver, Javi, a mí me parece esto así bien fuerte, que nos engañen al público, que nos engañen a los medios, pero que engañen en su propio programa a su audiencia. Es una vergüenza, una payasada haciendo un programa de espectáculo. Bueno, vamos a ir al grano. Cristina, la ex mujer de Bisonio, hizo un movimiento hace instantes y lo agarramos. Fue a pagar. Fue a pagar. Quiere decir que esto significa que Bisonio sale del hospital o que Bisonio hay que liquidar las cuentas porque ya se terminó todo. O, ojo, o lo trasladan. Exactamente. ¿Quieren ver ustedes las pruebas? Vamos a ver las imágenes de Cristina pagando en el hospital. ¿Qué? ¿Por qué pagó? ¿Se terminó todo o lo sacan del hospital? Vamos a ver. Y aquí vamos de nuevo. Cruzamos otra vez los pasillos del hospital y nos encontramos con la ex esposa de Daniel Bisonio, Cristina. Ahí sigue como todos los días al pie del cañón, pendiente de la salud de su ex. La pregunta es ¿por qué solo la vemos a ella? Logramos traspasar los filtros de seguridad una segunda ocasión. Llegamos hasta esta sala de terapia intensiva. Detrás de una de estas puertas se encuentra a Daniel Bisonio y no hay nadie, nadie, pendiente de él. Bueno, esto fue esta mañana, pero eso fue al principio. Después volvimos a entrar, Elisa, y ahora sí encontramos a la mujer pagando, además lo vio nuestra gente lo vio, que estaban pagando la cuenta del hospital. ¿Por qué estaba pagando con una tarjeta ya liquidando todo? Es un dato no menor. Pues estas imágenes que a continuación vamos a presentarlas acaban de pasar hace algunos minutos, es exclusiva de Chisme No Life. liquidando la cuenta para trasladarlo a casa o trasladarlo a un hospital en el extranjero. Adelante. Lo tenemos. Lo tenemos. Bueno, esto es nuestra cámara oculta, Elisa, porque va a detectar a una persona con pantalón rosa. En este momento, comadres, lo estamos viendo este video junto con ustedes. Acaba de pasar hace unos minutos. Es nuestra cámara oculta en el hospital. Lo estamos haciendo con mucho sigilio para que no nos vuelvan a correr. Es una realidad. Elisa de este hospital, obviamente que es terapia intensiva. Y es una realidad, mi querido Javier, lo hemos constatado que se redobló la seguridad. Ahorita esa imagen era precisamente Cristina. Hay una seguridad en todos lados. Ahora, en los elevadores, en todo hay seguridad. Es el área de cajas donde nuestra cucaracha nos dijo, en este momento Cristina, que está ahí, usted la está viendo con pantalón rosado, está pagando la cuenta de la hospitalización de Daniel Bison. Es lo que está viendo es un movimiento. ¿Por qué está pagando todo? Ya está liquidando todo. ¿Qué significa esto, Elisa? Porque se paga el hospital cuando se termina por una razón. O sacas al paciente o el paciente ya terminó su tratamiento lamentablemente con una pérdida. Le deseamos lo mejor a Bisonio y le deseamos que su familia por lo menos que no sea su ex mujer que obviamente quiere también quedarse con todo. Eso es obvio. Javier, no porque yo sea pesimista, pero si estamos tomando en cuenta que la ventilación mecánica que le pusieron la intubación es un soporte de vida era porque está muy grave y si lo extubaron, o sea, si se la retiraron como sucedió el día de ayer y no toleró, quiere decir que aún sigue grave, Javier. Correcto. Entonces, si está haciendo esta liquidación de dinero o qué será que, digo, también es una realidad que en el hospital tienes que ir pagando para que no se, no solamente para que no se te junte la cuenta. No sé cómo es, pero digo, si está en pleno tratamiento lo que menos te importa es pagar, o sea, vas a pagar cuando termine todo. Aparte, el diseño tiene dinero como para aguantar ese tratamiento y la cuenta bancaria va, dice, y están diciendo que Ricardo Salinas le puso los mejores médicos, que lo pague Salinas entonces o Pati Chapoy debería pagarlo. Ahora, Elisa, lo que a mí me llama la atención es qué estará pasando en el núcleo dentro de Ventaneando, ¿no? Un programa que Adrián Ortega, Pati piensa que Adrián Ortega la quiere sacar porque ese era el sueño y la cambió de horario. La cambió de horario y era el sueño de Ciurana. Ustedes saben que el nuevo presidente azteca era el amante de Ciurana. Entonces, Adrián Ortega quiere eliminar a Pati Chapoy y a Ventaneando y que, yo creo que tiene que haber una investigación de las cuentas en Ventaneando porque, ¿te acuerdas de este chico Ernesto que salió que lo acusaron de acosador y de robar y de cobrar las entrevistas? La pregunta al millón es, Ernesto, le aviso a los medios porque están diciendo que va a demandar, él no está demandando a Pati Chapoy y a Ventaneando, él está pidiendo una conciliación para que le paguen lo que le corresponde porque, la pregunta al millón es, ¿tú crees que Ernesto va a cobrar entrevistas sin que Rosario Murrieta se enterara? Yo creo que Azteca tiene que investigar a Rosario Murrieta porque ella tiene que haber sabido que, si Ernesto cobraba, cobraba Rosario y Pati también sabía porque, te cuento una cosa, Lisa, que me enteré, de que, pero, Rosario, hay una productora que es la González, ¿cómo se llama esta? Comadres, no se molesten cuando estamos viendo el teléfono, este es el único programa que pasa información al momento que está sucediendo, estas imágenes sucedieron escasos minutos, comadres, entonces nosotros tenemos que estar monitoreando porque este es el éxito de Chismenal No Like, que también les trae lo que está pasando en el momento sin filtro y cómo es. Yari González, una productora que está ahí metida que, por ejemplo, Elisa, ellos, el departamento azteca tiene que si vos necesitabas gastar para traer un cake, una torta, ¿cómo se llama? Una torta de... Un pastel, sí. Un pastel. Ya el departamento de azteca tiene quien puede traerte el pastel. Aparentemente, Ventaneando no usa el servicio de azteca, sino que esta Yari González, ella tiene sus proveedores que dice, yo traigo el cake, yo traigo los globos, yo traigo esto y aparente y alegadamente ahí hay un negocio. Porque si no usas el departamento azteca que te provee todo lo que necesitas, globos, flores, necesitamos flores, azteca te trae las flores. Porque el departamento de Ventaneando entre ellos traen flores de otro sponsor y eso se cobra o no se cobra. Digo, hay que investigar a Rosario Murrieta si ella también cobró por entrevistas o por llevar a alguien al foro de azteca. Eso es ilegal y es penado por la empresa. Ricardo, pónganse las pilas, investiguen toda la finanza de Ventaneando porque ahí hay mucha mugre. Este chico Ernesto que salió lisa ahora, este chico va a destapar una olla porque lo acusan a él de robar y de cobrar las entrevistas. Eso no se hizo sin permiso de Rosario Murrieta que además que fea está porque de verdad porque la gente de azteca ya le dijo a Pati Chapoy ¿por qué tenés gente tan fea en el foro? ¿A poco? Y ella que claro entrevistó Pero a mí sí me gusta que tengan feos. No, yo también pero a azteca no le gusta. Ya le ha dicho a Pati una cosa más televisiva si se puede decir para el estatus de azteca. No es mi estatus el estatus de azteca acá estamos dos feos que mira hay gente que hace un gordo con panzón con teta y los hombres tenemos teta ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Exactamente. ¿Qué tenemos que no escucho nada? Algo que sí quisiera yo que hiciéramos Javier y para que tú muestres tu nobleza vamos a convocar a la gente digo porque una cosa es que nosotros peleamos con Pisoño ya ves que dijo que hasta nos iba a demandar y cuando te dijo que bruja mal cogí y todo lo que te ha dicho ¿no? Pero también nosotros no le deseamos el mal a ninguna persona a ninguna persona entonces yo les pido comadres que pues hagan una cadena de oración nosotros nos podemos sumar fíjate que yo siempre a las 3 de la tarde hay una oración muy poderosa 3 de la tarde de cada ciudad donde tú estés pidan por Pisoño si no bueno por cualquier enfermo hay que pedir siempre claro y no solamente comadres porque después con quien se va a pelear Javier porque es un ser humano que tiene padres que tiene hermanos un padre que tiene una hija que necesita de él no y Micaela Micaela es su hija y por supuesto yo lo que veo es un mundo descarnado alrededor de él donde están los padres de Pisoño donde está Alex Pisoño donde están los noviecitos de Pisoño que ahora están saliendo a defender en Tik Tok señores ustedes lo usaron a Pisoño y ahora que está enfermo ni unas flores le fueron a llevar yo no estoy en contra de Pisoño lo estoy defendiendo mandale unas flores le mando unas flores vamos a mandarle unas flores con una camarita no te creas no las guerras no son a mí miren las guerras están allá en Medio Oriente las verdaderas guerras esto es entretenimiento jamás hay guerra de verdad a mí no yo no tengo odio para que usted no ande de chismosa o de chismosa en el lugar de trabajo con la familia con los vecinos aquí comadres aquí donde los artistas que gustan y degustan del chismo que achetón el mismo Pisoño tiene un programa de chismes que se la pasa hablando por 28 años de la vida de los demás aquí la única diferencia es que cuando se habla de ellos y también su señora jefa que por cierto le ha dicho viejita zapatona y de todo están cambiando la información así que si usted quiere saber la realidad aquí en Chismanola ¿sabes que Patti Chapoy le pide a sus empleados que le consigan Carolina Herrera prestado? pero yo ya me quería te copia te copia a ti bueno Carolina Herrera prestado Patti Chapoy no compra un peso con toda la plata que tiene y el marido que lo odia ella odia a su marido les voy a contar un chisme comadres que crees que me entere ahora que estuve por allá en León Guanajuato que Patti Chapoy las prendas que logra comprar son de un mall por San Antonio Texas creo que es San Marcos una cosa así y que ahí es clientaza de este no es mall es un outlet donde venden la ropa más barata de Carolina Herrera que ahí se la pasa comprando te digo y después lo manda a la murrieta a la empleada al trapo de piso y al otro Ernesto lo mandaban a pedirle prestado Carolina Herrera porque Carolina Herrera va a prestar ropa ella tiene una fama mundial que no es no creo si le va a prestar ropa se la va a prestar a estrellas internacionales lamentablemente a gente del chisme cachetón pues no a mí me encantaría que se la prestara imagínate sería abrir un mercado y hasta a lo mejor algún día nos presta a nosotros una bufanda porque no Luis Huitón que nos llame Luis y que nos diga si mira yo te voy a decir algo Lisa a mí me parece que Azteca tiene que investigar aventaneando la finanza este escándalo de Ernesto y la demanda no demanda la acusación de que cobran que averigüen bien lo que está pasando ahí adentro de hecho Paty Chapoy siempre se burló de los ejecutivos de Santini decía que era un flojo ¿me ayudas? no tengo miedo de San Román que era un pendejo ayúdame ven y de Adriana Ortega dice que era el novio de Ciurana Paty Chapoy la enemiga de Azteca levántale las popis levántale las popis no puedo no quiero apúrate qué asco está cagada esta perra no está cagada tiene un olor a quesadilla horrible hola corazóncito saluda mi amor saluda la gorda se parece a Pedro a Pedro Sola Pedro Sola mira se parece a Pedro Sola me la dejaron bien gorda yo ya la tenía bien delgadita vamos con la encuesta qué pasó a ver la encuesta cómo quieren a Javier Chimuelo dice sí 34% no 47% 19% ay qué pena me lo iba a poner de oro bueno de metal de Sorosky un brillantito una brillantina oye que si le das leche no quiere lechita quiere chichi mi amor ay tome lechita tome lechita ay comadres qué creen que salió una noticia que dos chicos trans ah no espérate cómo era la noticia no 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 que estaban amamantando dos hombres ay no ya es lo último basta por Dios no puedo creerlo la leche tiene muchas hormonas esto fue una realidad sacaron seis onzas de leche no sí en serio no estás mal señoras y señores ten atentos a nuestras redes a nuestra página web porque puede haber breaking news ojalá que no pero le deseamos suerte y ojalá la familia y los de ventaneando tengan un poco de piedad por su compañero la fiesta para ir al hospital a pues estar al pendiente si es que se quede en el hospital porque estarían pagando para sacarlo porque están pagando señores nos vamos mañana venimos con más chau 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 suscríbete comparte te te campanita tan tan suscríbete te comparte te te campanita tan tan suscríbete te 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 Suscríbete